Esto que están viendo atrás mío es la principal novedad de Toyota y es una novedad muy importante para nosotros, para Argentina porque se trata de la nueva Hilux pero en una versión deportiva inspirada en el Gazoo Racing que es el equipo de competición de Toyota Esta Hilux que están viendo no tiene un motor distinto, no tiene una caja distinta, tiene la misma tracción 4x4 pero ha sido preparada sobre todo desde el punto de vista de la suspensión y también desde lo estético la idea es poder lograr una camioneta que funcione mejor en tierra, tiene neumáticos victos como ya lo vamos a ver se trata de todo un frontal nuevo desarrollado aquí en Argentina con el logo grande, esto no es común que se pueda cambiar así nomás el logo y toda la parrilla, toda la estética como pueden ver tiene los detalles en rojo, en los antinieblas, también tiene el capó pintado de negro, eso es pintura, en este caso no es un adhesivo sino que es pintura las llantas son de rodado 17, o sea no son las más grandes como vienen ya en la versión tope de gama sino que es un poquito más chica pero con neumáticos de uso mixto pensados especialmente para el off-road mucho detalle en el lateral, además por supuesto del techo también va pintado de color negro aquí lo que vemos es la sigla GRS, ese es el nombre correcto de esta Hilux y también tiene bueno todos los detalles traseros lo más importante es lo que ocurre aquí abajo, Toyota ha cambiado toda la suspensión de esta Hilux para poder darle mejor desempeño, digamos la idea es poder andar en tierra suficientemente rápido gracias a todos estos detalles el precio de esta Hilux GRS se va a vender a partir del mes de diciembre y calculan más o menos un 10% más que la versión tope de gama que se vende actualmente con lo cual nos estaría dando un precio de alrededor de un millón y medio de pesos por atrás esta versión es blanca con lo cual los detalles son en negro va a venir en blanca, en rojo y en negro en el caso de la roja también va a tener el techo bicolor y los detalles como el capó atrás solamente cambia este aplique y cambia el Hilux que tiene un color distinto una especie de gris la verdad es que se ve muy bien, esta es la principal novedad que tiene Toyota aquí en este salón del automóvil San Pablo 2018